Hoy hicimos un acto simbólico en esta bella ciudad de Embalse porque en realidad estamos entregando a partir de hoy, entre hoy y mañana a la totalidad de las escuelas primarias del departamento Calamuchita sean urbanas o rurales, el equipamiento informático en el marco del programa Internet para Educar muchas escuelas rápidamente van a acceder a Internet porque ya en las localidades tienen y estamos resolviendo las cuestiones técnicas para que llegue Internet a las zonas rurales ya hay algunas localidades, hace poco estuvimos en la cumbrecita donde ellos ya tienen wifi para la localidad y estamos viendo como lo extendemos a las rurales que lo rodean en el caso, allá la Florentino Maguino, al pie del Champaquí ya tiene sus computadoras y tiene la conectividad a Internet vía satelital entonces, dado estos ejemplos porque para la conectividad vamos a tener que buscar distintas soluciones de acuerdo al lugar geográfico donde estén las escuelas pero estamos avanzando y ya ahora, hoy, hoy con el acto de hoy a la mañana en Embalse y otro que vamos a tener en Río Tercero también con la participación del gobernador terminamos con la entrega de netbook con lo cual, la totalidad de las escuelas de nivel superior de nivel secundario y de nivel primario de la provincia de Córdoba todas tienen su gabinete informático y estamos avanzando rápidamente en la conectividad En este acto había 15 escuelas 15 escuelas había en este acto para hacerlo un poquito más dinámico las otras escuelas ya las van a retirar de la inspección para poder llevarlas de todos modos, los que no tienen conectividad aún las máquinas vienen con algunos programas ya cargados nosotros estamos produciendo material para que vía el formato de CD las máquinas no tienen pero los vamos a proveer también ya ahora de una lectora de CD suplementaria con programas educativos y ya ni bien agarremos un poquito de costumbre los propios docentes en un pendrive vamos a poder cargar bajar de internet en una localidad darles nosotros programas y empezar a utilizar estas máquinas que son muy útiles para dinamizar el proceso de enseñanza ¿Cómo se distribuyen con respecto a la cantidad de alumnos? ¿Cuántos equipos recibe la escuela? ¿Eso es lo que se considera? Claro, nosotros hemos tomado la metodología yo diría de ir paso a paso nos parece de que si bien esto hoy está presente en la sociedad el uso pedagógico todavía es algo que no es lo mismo que sentarse prender y entrar a Facebook o mandar un correo electrónico esto tiene además de eso otras finalidades más significativas para el mundo de la enseñanza entonces estamos haciendo la capacitación docente la idea es que el equipamiento sea para las escuelas urbanas contabilizando el grado más numeroso que haya una computadora por alumno hay algunas escuelas que ya tienen equipamiento previo este año se van a mezclar las PC de escritorio con las netbooks el año que viene vamos a sustituir las PC de escritorio pero que al momento de utilizarlas cada alumno disponga de una máquina y en las escuelas rurales donde son plurigrado tenemos chicos de los 5 años a los 12 años con un solo maestro allí estimamos un 30% de la matrícula porque al ser grupos mucho más reducidos la computadora la van utilizando por ejemplo los que cursan quinto y sexto o luego los de tercero y cuarto los de primero y segundo así que en el caso de las rurales un 30% de la matrícula de la matrícula de la matrícula de la matrícula